Sábado de la segunda semana de Adviento Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 10 al 13 En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden Es más, ya les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya Pero no lo reconocieron, e incluso con él, e hicieron con él cuanto les vino en gana Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista Los primeros cristianos, casi todos judíos, conocían las tradiciones acerca del profeta Elías Que había sido arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego Y que se le tenía reservado para enviarlo al final de los tiempos Como precursor del Mesías En la apocalíptica judía del Antiguo Testamento Elías debía venir a poner todo en orden en Israel A fin de que la venida del Mesías tuviera lugar En medio de la alegría de un pueblo purificado Según en la profecía de Malaquías De la cual se valían los escribas para enseñar Que Elías habría sido arrebatado por un carro de fuego al cielo Y volvería otra vez a la tierra Antes de la venida gloriosa del Mesías Para preparar su recibimiento Declarando lo puro y lo impuro Lo que acerca o aleja Aquí que yo les envío a Elías El profeta Antes de que llegue el día del eterno El día grande y terrible Así dice Malaquías 3.23 Apoyándose en estas tradiciones Interpretaron la inquietud figura de Juan el Bautista Y de su relación con Jesús Por eso hoy en el Evangelio de Mateo Se nos dice Que bajando del monte Después de la transfiguración Los discípulos testigos Interrogaron a Jesús Acerca de la vuelta de Elías No en vano lo habían visto Conversando con Jesús Transfigurado junto con Moisés Y en boca de Jesús Él lo identifica con Juan el Bautista Él es Elías Que ha venido para preparar el pueblo de Israel Los cristianos somos invitados A ser Elías y Juan Bautista Para nosotros A ser voz que anuncia Y testimonio que contagia Y contribuir a que otros También en nuestra familia En nuestra comunidad Se preparen a la venida del Señor Y se conmueve algo en nuestro mundo Y sucede de veras Esa señal que anunciaba el profeta Que se reconciliarían padres e hijos Nos preparamos a celebrar El nacimiento del profeta Por excelencia Que no fue bien recibido Y sufrió la pasión y la muerte Esto nos debe cuestionar Si aceptamos en nuestra comunidad Aquellas personas como Elías y Juan Que preparan el camino del Señor Que el Señor los bendiga Que la paz Cerca está Cerca está Él me llama y me brinda su amistad Él me llama y me brinda su amistad Sus palabras te hacen despertar La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que nos acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones